Hay una cosa que espero que este 2015 nos dé, que los Reyes Magos nos traigan, que será una petición de zapeando para los Reyes Magos, y es que hayan nuevos programas, muchos programas nuevos que zapear en 2015, ya así de entrada, en esta primera semana del año, hay una serie nueva que se va a estrenar el próximo miércoles, ¿no, Pedroche? Sí, el miércoles se estrena en Antena 3 la nueva serie de humor, algo para celebrar, y nosotros hemos querido someter a uno de nuestros sincronizados a dos de sus actores, Alejo Sauras y Cristina Peña. El miércoles lo veremos entero, pero aquí va un avance para abrir boca. ¿Te ha detenido la policía alguna vez? No. No, no, al final no. No, detener, detener, no. ¿Quién está mejor en Algo que celebrar? ¿Cristina o tú? Bueno, depende si es de estado físico, de estado mental, de salud o interpretativo. De estado físico, mejor, mejor ella. Vale. De estado de salud, mejor ella. De estado mental, yo creo que estamos los dos fatal. Y en cuestiones de interpretación... Pues... Estamos los dos muy bien. Los dos. ¿Te has llevado las toallas albornoces de la habitación de un hotel alguna vez? Muchas. ¿No son gratis? Sí. ¿Con qué actriz de Hollywood no te importaría tener una escena erótica? Eh, con Angelina. Claro. Sí, con todas. Con Lady Gaga. Y eso que no es ni actriz ni nada. Con Rihanna. ¿Tú qué pasa? ¿A ti Rihanna no te pone? No, tío. Yo pensaba que sí, fíjate. No, y la verdad es que a Angelina tampoco. Luego lo he pensado y digo, creo que me tiraría a las carlas. No se me ha ocurrido a Angelina, yo también me tiraría a los pies. No se me ha ocurrido a Angelina, yo también me tiraría a las carlas.